Sí, después de 30 años, mira, hemos luchado con esta, la tercera entrega que tenemos. El gobernador se comprometió públicamente a ayudarnos a cumplir con este sueño que tenían todos los comerciantes y socios de nuestro mercado. La verdad que nosotros no tenemos más que agradecer, tanto a las autoridades estatales como municipales, por el gran apoyo que nos han dado en estos 30 años y más en este periodo de 3 años que hemos cumplido con algunos compromisos reales que hicimos con la gente y esperemos seguir trabajando para la sociedad morelense. Señor gobernador, mi nombre es Luis Sánchez Pérez, yo soy el presidente de la Plaza Comercial 11 de diciembre. Públicamente yo le hago extenso el agradecimiento en el gran compromiso que usted hizo con nosotros para poder alcanzar este sueño que no es mío, es un sueño de más de 500 familias morelenses a las cuales nosotros sentimos orgullo de ser de Cuautla y de ser de Morelos. Muchas gracias.